¿Sabías que G500 te ofrece combustibles importados, aditivados con tecnología G-Bus que mejora el rendimiento de tu motor? Te cuentan con la certificación Top Tier, avaladas por las 9 principales marcas de autos en el mundo. Hola, soy Rafael García del grupo gasolinero RM, con 3 estaciones de servicio, aeropuerto, universidad y ferrocarril, bajo la marca G500. La jugada siempre respeta al rival.